Yo crearé el portal No, yo tendré el control sobre la tierra ¿Qué tal? No, 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 no! No, 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 no! Chicos, ¿vengan a encontrar algo extraño? ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste, pa? ¿Yo dije? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ago! ¿Qué pasa? ¡Despierta, Agus! ¿Dónde estamos? Creo que me golpeé la cabeza Veo todo un poco raro Yo también veo que todo está distinto ¿Cómo llegaron aquí? Esta es una dimensión no apta para humanos No lo sé, una fuerza nos atrajo Solo estamos buscando una pelota No hay forma de salir de aquí Sí la hay, reconciliando a los dioses ¿Cómo? Hace mucho tiempo los dioses se repartieron el universo Se separaron y olvidaron que formaban parte de un todo Que todos tenían un mismo origen y dividieron la tierra en naciones Pelearon, copintieron y destruyeron Hades quería los reinos más grandes Y quería influir oscuridad por todo el universo Si no se resuelve esto Si los dioses no se reconcilian La tierra no podrá recuperarse Y cada vez habrá más guerras Hambre hasta que la tierra se destruya por completo Si quieren salir de aquí Vayan a reconciliar a los dioses Pero dudo que lo logren Tomen este amuleto Para que cuando se sientan muy desamparados Los lo pongan muy cerca de su corazón Y recibirán algún tipo de ayuda Esto no tiene sentido ¿Cómo vamos a reconciliar a los dioses? Llevamos horas caminando y ni siquiera hemos encontrado una mosca ¿Cómo vamos a encontrar a los dioses? La diosa dijo que ponga esto cerca de mi corazón Y recibiré algún tipo de ayuda Por aquí solo pasan quienes pasen una prueba Facilito, pasan si resuelven el acertijo A mí me gustan los acertijos ¿En serio? Tenemos un cliente difícil ¿Qué acertijo le decimos? A ver, ven ¿Qué te parece este? A ver, veamos Mira, dice No, ese no Mejor este, mejor este No, ese no Ve Todos se saben ese acertijo Mira este, escucha Humanos por aquí Eso no se ve todos los días Miserables esclavos Lleven a estos humanos A las mazmorras ¿Qué pasa? No vamos a salir de esto Soy muy joven y no he viajado mucho Esclavos Tráiganme esos cuernos de dragón ahora Mío Ya lo cogí primero Amigo ¿Qué hacen? Qué turpes Se están cayendo Humanos, cállense Sigan preparando Tengo una idea ¿Qué? ¿Recuerdas que la diosa dijo Que pongas te acerque a mi corazón Y que recibiría algún tipo de ayuda? Sí, cierto ¡Silencio! ¡Paren! Hace mucho tiempo que no se escuchaban risas en este lugar A nosotros también nos convoca el poder de la risa de unos niños Es hora de renovar el pacto entre los dioses Cada uno tendrá su sitio en el cosmos Cada uno tiene su belleza interior, su estación Todos cabemos en el universo infinito Un solo dios no es suficiente para marcar el gran misterio en el universo Los dioses de la oscuridad habitarán por la noche Y los dioses solares otorgarán el alimento para los humanos Todos son complementarios y habitan en el lugar que les corresponde Sin ser uno mejor que el otro ni ocasionar guerras en el mundo humano Ustedes también Vengan junto a nosotros Pasen al centro, por favor Lograron lo que nunca nadie pensó que se podía lograr Ahora, antes de llegar a su hogar, les encomendamos una misión Cuidar y honrar la vida frente a cualquier conflicto Ustedes también deben volver Ahora cierren los ojos y piensen en su hogar ¡Ahora, bitte! ¡Ahora, puede! ¡Ahora! T Philip Z içinde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.